Mujeres torteras, mira, buscan sus carteras, que nos vamos pa' la disco, a rompernos las caderas. Mujeres torteras, mira, buscan sus carteras, que nos vamos pa' la disco, a rompernos las caderas. Me baño, me perfumo, me pisto bien a fuego, llamo a mis amigas pa' formar el tripeo. Nos sentamos en el carro, nos vamos pa' la disco, a buscar un par de chicos, a bailar este ritmo. A bailar este ritmo, y nos fuimos pa' la disco. A bailar este ritmo, y nos fuimos pa' la disco. Mujeres torteras, mira, buscan sus carteras, que nos vamos pa' la disco, a rompernos las caderas. Mujeres torteras, mira, buscan sus carteras, que nos vamos pa' la disco, a rompernos las caderas. A rompernos las caderas, a portarnos como quieras. A rompernos las caderas, a portarnos como quieras. No me mires, si te quedes ahí sentado, que yo estoy sordera, y te quiero aquí a mi lado. Yo quiero bailar, que me pongas a sudar. Vente papi, échate pa' acá. Muévelo, muévelo, suavecito, para abajo, para arriba, despacito. Calentando mis caderas, con este ritmo que quemas, si no las sabes mover, bepa, te va a enseñar. No se queden ahí sentada, pongasen a bailar, que la noche es de nosotras, y venimos a disfrutar. A portarnos como quieras, a rompernos las caderas, porque esta noche todas somos sorderas. Mujeres sorderas, mira, busquen sus carteras, que nos vamos paladico, a rompernos las caderas. Mujeres sorderas, mira, busquen su cartera, que nos vamos paladico, a rompernos las caderas. A rompernos las caderas, a portarnos como quieras. A rompernos las caderas, a portarnos como quieras. Mujeres sorteras, muevan sus caderas Si no las sabes mover, beba, te va a enseñar el pasito básico Izquierda, derecha, mueve tus caderas para abajo, para abajo, para el lado Suavecito, para arriba, que se sienta este ritmo agresivo Y yo sigo con mi ritmo Izquierda, derecha, mueve tus caderas para abajo, para abajo, para el lado Suavecito, para arriba, que se sienta este ritmo agresivo Y yo sigo con mi ritmo Mujeres sorteras, mira, buscan sus caderas Que nos vamos paladijo, a rompernos las caderas Mujeres sorteras, mira, buscan su cadera Que nos vamos paladijo, a rompernos las caderas A rompernos las caderas A portarnos como fieras A rompernos las caderas A portarnos como fieras Mujeres sorteras, muevan sus caderas Si no las sabes mover, beba, te va a enseñar el pasito básico Izquierda, derecha, mueve tus caderas para abajo, para abajo, para el lado Suavecito, para arriba, que se sienta este ritmo agresivo Y yo sigo con mi ritmo Mujeres sorteras, muevan sus caderas B.M.C. Garraulo 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 Gracias.